A todas las unidades, hay un código púrpura en el restaurante El Caballo con Suerte. Hay unos motociclistas que concuerdan con la descripción de los malhechones. Genial, ¿qué haré con los otros tres? Permítame, señorita. ¡Vamos, Don Aro, en marcha! ¡Ah, la vieja mina! ¡No! Buenas tardes, señor. Veo que se encuentra bien. Sí, señor. Si me permite, tengo que atrapar a unos villanos. ¡Zorro, no! ¡Vamos, Don Aro! Al cielo llegará, y siempre me buscará, a viva muerte es el Zorro. ¡Zorro! 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 Zorro, generación Z. Eso fue bueno. ¡Vamos! Una Zeta en el tiempo. ¿Gusta que la lleve? ¿Por qué no? Vamos. ¡Sujétese! Si usted hiciste. Parece que encontramos su guarida. Pero lo difícil va a ser encontrar su escondite dentro de este viejo laberinto. Tranquila, señorita. Este lugar tuvo mejores días. Esto hace mucho tiempo era una cueva. Tranquilo, caballero. Me las puedo arreglar sola. Eso no lo dudaría. Solo espero que los ladrones... ¡Colpito! ¿Está bien? Gracias. Eso estuvo muy cerca. ¡Cuidado! ¡Zorro! ¡Zorro! ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¡Zorro! Buenos días, señor. ¿Cómo se siente? Bien, eso creo. ¿Qué sucedió? Hubo un derrumbe. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza. ¿Se puede levantar? Lo voy a intentar. Y bien, señor, ¿por qué se disfraza como el zorro? ¿Qué? Eh, espera, ¿qué? No, yo soy el zorro, pero ¿por qué estás vestido así? Mi aturdido amigo. Solo puede haber un zorro y lo está observando. Bien, vayamos al grano. Estoy persiguiendo a unos bandidos que están robando plata de las minas de De La Vega. De La... ¡Alto! Un momento, señor. Lo que significa que usted debe ser su líder, el fantasma. Quien se sabe es un amo del disfraz. Lo siento, amigo, pero no te conozco. ¿Qué magia es esta? Esto es lo que el verdadero zorro usa para combatir. Ah, pero se dice que el fantasma aporta una espada inusual también. Eres bueno, brujo, pero tu magia no es tan buena como el verdadero zorro. Mina, no seas quien seas. Mi pelea no es contigo. ¿Y? Dime, ¿por qué estás en esta mina? Espera, ¿qué estoy haciendo? Látigo escarlata. Estaba conmigo en el túnel. Debo encontrarla. Podría estar herida. Hmm, un bandido no mostraría tal preocupación por una dama en apuros. Quizás no eres el fantasma después de todo y solo eres otro muchacho ingenuo que intenta imitar al zorro. Podríamos olvidarnos de quién es quién por ahora. Látigo escarlata está en el otro lado de la cueva. Puede estar en peligro. Conozco un camino que le da la vuelta. Un túnel secreto. Sígueme. Este debe ser el camino que tomaron los motociclistas. ¿Motociclistas? ¿En qué idioma me estás hablando? Es broma, ¿verdad? Yo hablo castellano e inglés, incluso algo de Shoshone, pero nunca había escuchado esa palabra. Pues yo no tengo idea de en qué planeta has estado viviendo. En la Tierra, desde luego. Quizá ese golpe en la cabeza fue peor de lo que pensé. Esta es una entrada secreta a la mina de De La Vega que ni los bandidos conocen. Las motos no están. Y esos ladrones se llevaron a Tornado. ¿Tornado? Así se llama mi corcel. Y Látigo escarlata no está aquí. Debió salir de la mina. Espera. ¿Acaso dijiste corcel? Sí, mi fiel caballo Tornado. ¿También tienes uno, amigo? No te creo. Así es. Pero como con mil caballos de fuerza extra. Tal vez esté esperando afuera. ¿Caballos de fuerza? Pues esos son. No vi a ninguna mujer afuera. Tal vez fue por ayuda. Esperen. ¿Qué está pasando aquí? Esto es imposible. Todo este equipo estaba oxidado y en ruinas. Sí, ahora parece nuevo. Tal vez lo que necesita es un doctor, ¿no? No. Yo no soy el que está loco aquí. ¡Los bandidos del fantasma! Por favor, díganme que esto es uno de esos programas de cámara escondida. Estás diciendo cosas sin sentido. Nada de esto tiene sentido. Pero lo único que importa ahora es que los dos peleemos como el verdadero zorro. De acuerdo. ¿Cómo te va, amigo? No hay problema. Estos bandidos siguen luchando como si fuera el siglo XIX. Desde luego. ¿En qué otro siglo crees que podrías estar, mi confundido amigo? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estoy de vuelta en 1800? Esto no puede estar pasando. Este no es momento para pensar en la fecha, amigo. Claro. Sin importar el año que sea, tenemos que luchar en serio. No estuvo nada mal, amigo. Igualmente, amigo. Creo. Admiro su estilo, señor. Sea quien sea. Pero ahora debo seguir mi camino. Enviaré a este sargento para que se encargue de este bandido. Él podrá llevarlo al doctor en Pueblo Grande. ¿Pueblo Grande? La ciudad se ha ido. Esto no está pasando. Espero que recupere la cordura muy pronto, señor. ¡Hasta luego! Supongo que regresará a la cueva del zorro. ¡Ajá! Sí, claro. Cada zorro tiene su madriguera, ¿no? ¡Adiós! ¡Demonios! No tengo cómo ir a casa. De hecho, no tengo casa. Bueno, no exactamente. Señorita Isabela, tal vez me permita escoltarla a su casa. Hay muchos bandidos sueltos. Gracias. Pero dudo que se asusten al ver a don Diego de la Vega en su pequeño carruaje. Aunque parece que cada vez que hay problemas, usted desaparece y el zorro aparece de repente. ¿Yo? El zorro tiene una vigorosa imaginación, señorita. ¡Denos su dinero! ¡Aléjese de mí! ¡Diego, ayúdame! ¿Qué? No se preocupe, señorita. ¡El zorro es aquí! Pero eso significa que tú no puedes ser... él. Y yo estaba segura. ¿Es un error comprensible? ¿Ambos somos hombres galantes? ¿No lo cree así, señor de la Vega? Más de lo que creí. Tal vez nos veremos después. ¡Ja! Cuente con ello. Se ve muy diferente sin su sombrero. De algún modo no me sorprende encontrarlo aquí. Mis pies me están matando. ¿Sabes lo que me tardé en caminar desde la mina? Vaya, este lugar se ve vacío, sin las computadoras y los monitores. Sin los... ¡Ah, olvídalo! No hay forma en que te explique eso. En eso estamos de acuerdo. Pero estoy en deuda. Me brindaste un gran favor el día de hoy. Por poco revelo mi verdadera identidad a la señorita Isabela. Has demostrado ser un buen amigo. Más que un amigo. Mira, sé que parece una locura, pero... Yo también soy Diego de la Vega. ¡Ah! Así que tú debes ser mi... Tatara, tatara... Tatara algo, abuelo. Dependiendo de cuántos zorros hayan existido antes o después de ti. En verdad... ¿Podrá ser cierto que por algún giro del destino dos generaciones del zorro se hayan reunido? ¿Pero cómo y por qué? Solo puede haber una razón. Para salvar a Pueblo Grande antes de que el fantasma aleje a las personas. Debemos detenerlo. ¿Estás conmigo? Hasta el final, amigo. ¿Vas a utilizar tu magia? ¿Te refieres a esto? Nada mal. Tienes estilo, joven amigo. Gracias. Tú también. Ah... Sí, como tú digas. Pero lo que te falta es glamour. Disculpa, pero no me voy a poner sombrero. Espero que decidas montar a caballo, amigo. Claro, a menos que prefieras caminar. Sí, claro. Tuve un carrusel cuando era niño y un pony muy pequeño. ¡El fantasma no tendrá escape! ¡Adelante, tornado! ¡En marcha! ¡Ah! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Cómo extraño mi moto! Aquel es el sargento García. Su juicio no se compara con su apetito, pero no es un mal hombre. Reconozco a esos dos. Estaban en la mina. Ellos son los bandidos. Y uno debe ser el fantasma. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos a darles una paliza! ¿Siempre eres tan impetuoso? Pensemos antes de ir a la guerra. Pero todos estos villanos son muy débiles. Subestimas a tu oponente. Yo me acercaré hacia el fantasma y tú serás el elemento sorpresa que nos dará ventaja. Ah, ganar ventaja es mi especialidad. ¡Devierte, García! ¡Está rodeado por bandoleros! ¡El zorro! ¿Cómo? ¿El zorro? ¡Lo tengo ahora, señor zorro! ¡Ríndase! ¡O le dispararé! ¿El fantasma? Sí. Y tú, zorro. Has caído directo en mi trampa. ¡Destruyan al zorro! ¡Sí! ¿Se piensa rendir? ¿Señor zorro? ¿Por qué no le preguntas a ellos? Quizás sería mejor si estuviera cargada. Debo luchar con todo. ¡Deténgan al zorro! Ah, ¿pero a cuál zorro, señor? Parece que nuestro primer encuentro será el último. ¡Jajajaja! ¡Zorro! ¡Usa la mía! ¡Gracias, amigo! ¡Hay dos zorros! ¡Vámonos! ¡Rápido! Parece que sí somos parientes. Mi sable no funcionaría sin mi ADN. Pero, ¿qué brujería es esta? Pregúntaselo a mi joven amigo. Es la que hace huir a los bandidos como si fueran conejos asustados. Ríndete, fantasma. Yo llevo ventaja. ¡Nunca! Eso fue un truco cobarde. ¡Ay! ¡Estaba cargada! ¡Felicidades, sargento! Recuperó la plata robada. ¿Lo hice? ¡Ah, sí! ¡Lo hice! Y estoy seguro que el señor de la vega le dará una recompensa cuando se lo lleve a su hacienda. ¡Sí! ¡Debo ir a cargar las carretas de inmediato! Lamento que no atraparamos al fantasma. Aún no ha terminado, amigo. Puede que sus hombres lo hayan abandonado, pero su avaricia no. ¡Claro! ¡Se dirige hacia la mina! ¡Adelante, tornado! ¡En marcha! Siempre me gustó decir eso. Impresionante. ¿Ya me estoy acostumbrando? ¿Qué es esto? ¿Tienes una admiradora? Así que ahora hay dos zorros. Entonces puede que aún tenga razón, ¿cierto? Pero ¿cuál de ustedes posee la llave de mi corazón? Esto definitivamente es para ti. Yo creo que le agradas a la joven señorita y ella te agrada a ti. Isabela es hermosa y muy inteligente. Pero no tengo tiempo para el romance. Soy el zorro y debo recordar mi misión. ¿Cierto? Pero también eres Diego de la Vega y él tiene una misión importante también. ¿Diego? ¡Claro! Si no te casas, ¿de dónde van a salir todos los zorritos, amigo? ¡Ah, sí! Ya veo tu punto. Debo pensar en el futuro. Sí, donde yo debería estar ahora. Pero ¿cómo voy a regresar a donde pertenezco? Si no hay ninguna otra forma, eres bienvenido a quedarte conmigo. Gracias. Explicar a dos zorros ya es muy difícil. ¿Pero dos Diegos? Un problema a la vez, amigo. Primero nos encargaremos de esta raza. Avísame si necesitas una mano. Este es todo mío. Tal vez nos dé tiempo para buscarte a alguien con quien pelear. Hoy dormirás tras las rejas. Y los dos zorros dormirán bajo tierra para la eternidad. ¡Cuidado! ¡Zorro! ¡Zorro! Por favor, dime que estás bien. Por aquí. Escarbe un hoyo en la grava. Recárgate en mí. Espera. ¿El zorro? ¿Lo logró? ¿Dónde está? Hola. Tú eres el zorro. Vaya, creo que te golpeaste duro la cabeza. Sí, pero él tenía... No, de otro modo, no habría nacido. Muy bien. Oye, me estás asustando. Disculpe, señorita. Estoy bien. Me alegra verla a salvo. Temí que jamás la volvería a ver. Ya somos dos. La otra pregunta es... ¿Estás listo para algo de acción? Los ladrones siguen ocultos en alguna parte de esta mina. Así es. Y creo saber en dónde. Hay una caverna oculta por aquí. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo un viejo zorro. Gracias, Bernardo. Pero no fue tan difícil. No con la ayuda de mi amiga. Me siento mejor, pero... No estoy seguro de lo que ocurrió. Estar con el otro zorro me... Pareció tan real. Es ridículo, ¿verdad? ¿No? Muy bien. No me digas que voy a ver un caballo atrás o que voy a pisar una... Tú sabes. ¿Aquí está? Esa es la Z que marqué en la pared. Pero hay algo más aquí. Hay un mensaje debajo de ella. Dice... Gracias, mi joven amigo. Mi joven amigo, seguí tu consejo. Tu futuro está a salvo. Doblaje hecho en México por A.E.B. The Dubbing House. Just listen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!